Con mi familia tuvimos un proyecto de comprar vivienda, vimos los apartamentos, nos gustó demasiado, necesitamos billeta y nos gustó bastante. La distribución del apartamento, ya que buscábamos habitaciones para los niños, el apartamento fue apenas lo que estábamos buscando. Decidimos en invertir porque esa era la idea, invertir, hicimos la negociación, le dimos la cuota inicial, sacamos como tal un preaprobado y comenzamos a cancelar cuotas mensuales con Proeza. Nos gustó bastante. El día de la entrega fue algo maravilloso porque era lo que estábamos esperando con mi familia. Fue un proyecto hecho realidad, nos entregaron el apartamento y era lo que estábamos esperando y aún más. Vimos todo lo que estaba en el proyecto en Ópalo y prácticamente vimos cosas de además y pues quedamos muy alegres, muy motivados. Mi nombre es Andrés Felipe González Pineda, hago parte del equipo de Servio en Propiedad SAS, una empresa dedicada a la administración de propiedades horizontales. Nosotros estamos acompañando a Ciudad Cristales en la administración provisional dentro de nuestras responsabilidades. Está velar por el cuidado y mantenimiento de las zonas comunes y también velar por una sana convivencia entre los copropietarios de los comunes. Mi nombre es Luisa Góngora, soy la residente en Postventas aquí en Ciudad Cristales, hago parte del área de construcciones, específicamente del área de postventas. Soy la encargada de velar por las garantías de los propietarios después de la entrega del inmueble. Agradezco mucho a la constructora Proeza, ya que cumplieron nuestro sueño de tener vivienda. Estamos muy alegres, mis hijos, mi esposa, de haber invertido en Proeza porque cumplieron todas nuestras expectativas.